Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Entre Mamás. Yo estoy muy contenta porque hoy el escenario es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero estoy muy feliz. Antes que nada, les voy a dar la bienvenida a Daniela, quien nos va a dar las redes sociales de este programa para que nos vean y nos sigan. Hola Daniela, ¿cómo estás? Ay, sí, se te salió casi. Les suelo la palabra a mi compañera. A mi compañera. Y como demostrador de coches. De bancada. Ándale amiga, platicando. Se nota que extrañamos a Clau. Sí, pues bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Definitivamente creo que va a ser un programa bastante interesante y bueno, recuerden que pueden escucharnos, buscarnos y encontrar no solamente los programas, sino por ejemplo, algunas noticias que de repente compartimos en Facebook entre mamás y en Twitter entre guión bajo mamás y también en la plataforma de Lenouscultura.com o en el canal de YouTube de Lenouscultura. Excelente, bien, pues con motivo de que junio es el mes del padre y no puedo decir que hoy es el mes del padre porque ya pasó, pero junio es el mes del padre. Quisimos invitar a dos papás a que nos platicaran sobre su experiencia, que debemos hablar sobre paternidad y también queremos hacerles saber a nuestro público, que ya lo hemos mencionado varias veces, que este programa se llama Entre Mamás, porque en esta mesa generalmente hay mamás, pero también sabemos, creemos y estamos en favor de que los papás participen de todo este, como le pusimos en Facebook, esta mágica aventura de ser papás y mamás. Entonces bueno, pues yo quisiera que ustedes se presentaran así de hola, yo me llamo fulano, soy papá de Sutano y Perengano y tienen tantos años y ¿qué les parece? ¿Les gusta esa dinámica? Sí. ¿Sí? ¿Quién empieza? Eh, comienzo yo, mi nombre es Óscar, Óscar López, tengo un hijo, Bernardo Yael López Alcalá, tiene catorce años y uno que viene en camino de diecinueve semanas. Muy bien, gracias. Hola. Hola. Pues gracias por la invitación a hablarme de algo que apenas estoy empezando a saber, pero que amo mucho, yo soy Mario Limón, tengo una bebé de un año cuatro meses, entonces es apenas mi segundo día del padre, así que ando aterrizando apenas en el tema. Sí. Oye, va a decir como mi esposo cuando le presumen sus amigos, sí, de que no, es que mi hija ya tiene quince y dieciséis, le dice, pues yo tengo un año y medio de experiencia. Sí, yo soy novato, pero aquí estamos. Bien, pero déjenme contarles que la invitación para Mario surgió, porque ya algunos deben de reconocerlo, quien ve todos los programas de la NOS, porque vino a un programa de cultura general a platicar sobre sus proyectos y de la asociación en la que trabaja que apoyan a la artesanía jalisciense, no a la artesanía de México, ¿verdad? Sí. Sí, mexicana. Bueno, en fin, entonces entre los cortes, él me estaba platicando su experiencia con su bebé y luego Daniela, que también es amiga de Mario y me platicaba su experiencia. Yo escuché algo que me llamó muchísimo la atención, que decías, no sé si fuiste tú o fue Daniela la que me dijo, que desde hace años antes de casarte, desde muy joven, tú soñabas con tener una hija o un hijo pues, pero querías tener una hija. Y a mí eso me pareció fabuloso porque no es algo que un hombre o los hombres de antes, porque también quiero hablar de nuevas masculinidades, que los hombres de antes dijeran, yo deseo tener un hijo, ¿no? Era como, pues yo me caso porque es lo que sigue y yo trabajo y ahí está el dinero y denme de comer, ¿no? Y me pareció fabuloso no solamente que sintieras eso, sino que lo externaras. ¿Cómo es esto para ti y cómo viviste eso hasta el momento en el que ya tienes a tu bebé? ¿Cómo viví el sueño? ¿Cómo viví como imaginarlo? Pues sí, efectivamente yo siempre soñé a quien me conoce y creo que fue el comentario que hicimos aquella vez, que siempre, incluso desde antes de tener novia y obviamente de casarme, siempre soñaba con tener una niña, una niña de overall, este, de converse y despeinada, ¿no? Y china. Y bueno, está más o menos acercada a la realidad. Y bien por ver que le atinó, ¿no? No, y le atinamos muy bien. De hecho, la cláusula de la noviazgo era que la niña tenía que salir china. Ok. Pues siempre me gustaba mucho la idea de ser papá. De hecho, incluso yo decía que me hubiera gustado ser padre soltero. Digo, no que me hubiera gustado ser padre soltero, amo la vida de pareja. Más bien que me imaginaba cuando, o sea, no imaginaba como incluso la mamá, pero sí quería tener una niña. Y era algo que, pues me gustaba mucho poder compartir lo que soy con un hijo, me parecía trascendente. Y con una niña, que además soy como admirador de las mujeres y feminista, gracias además por invitarme a este programa incluyente de Entre Mamás. Siempre me parecía lindísima y trascendente la idea de poder compartir con alguien más, que además fuera como de tu sangre, pues la vida, ¿no? Entonces, pues fue así. Quienes me recuerdan saben que yo describía siempre ese hecho. Muy bien. Y para ti, Oscar, ¿tú pensabas, te veías desde joven teniendo hijos o era algo que no? Bueno, para mí fue algo que me llegó de sorpresa, pero fue genial, fue genial en el momento en que yo me enteré que iba a tener a mi hijo. Fue a los 20 años y recuerdo que yo fui quien recogí los estudios del laboratorio y cuando vi que eran positivos, lo primero que hice fue pues hablar a mi casa, ¿no? Y así con la voz cortada, con mis papás y vas a ser abuelo, vas a ser abuela. Y yo, pues así, ¿por qué llora? Le digo, pues estoy contento. Fue algo genial, yo sí me lo imaginaba. Desde ese momento en que lo leí, yo siempre supe cómo quería hacer o cómo quería, tenía una idea de cómo quería que fuera la relación con mi hijo. Yo me lo imaginaba o me lo imaginé en ese momento y todavía, pues no sé, como conviviendo con mis amigos, yo conviviendo con los de él, celebrando sus cumpleaños, como de una relación muy, muy padre. Y así fue en el tiempo que que pude convivir con él. Es algo genial y creo que no se me va a olvidar a mí y creo que él tampoco. Lo dejé de ver hace dos años y yo creo que no se le olvida eso y con eso me siento satisfecho. Excelente. Bien, vamos a ir a un corte, pero regresando, retomamos este tema de cuando dejan de ver a sus hijos o de hasta dónde y no y todas estas experiencias. Pero bueno, regresamos. Bien, pues ya regresamos a su programa Entre Mamás, que hoy podría llamarle Entre Papás o como yo quería ponerle que todo el mundo. No, Lesslie, no. Que le quería poner Entre Mapás. No. A mí me gusta. ¿Ve esto padre? Sí. Es incluyente. Claro. Geográfico. Entre Mapás. ¿Eh? Entre Mapás es como geográfico. Entre Mapás. O Má. O Má. O Má. O Má. Sí. Me cuesta mucho trabajo, pero sí. Entre Mapás. No, Pamás. 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 Bueno, bienvenidos. Regresamos. Estamos hablando de un tema, pues se puede decir que es un tema muy fuerte, porque además puede herir muchos sentimientos, pero yo sí quiero que hablemos de este tema, porque creo que en este mundo donde estamos como muy pro de la mujer, muy pro de la maternidad, luchando contra el machismo y todo esto, creo que también tenemos que tomarnos un momento y pensar qué sienten los hombres. O sea, realmente no es nada más una lucha de dame dinero, ya no quiero estar contigo, no funcionan las cosas, que no estamos en contra del divorcio ni mucho menos, sino de cómo es que se debe de lograr un equilibrio para que los que no salgan afectados principalmente sean los hijos, porque uno se puede pelear y se puede medio matar y no pasa nada porque ya eres un adulto y ya sabes que además te estás peleando con una pareja y las relaciones de pareja son muy complicadas, pero cuando hay niños o niñas de por medio, creo que hay que encontrar una balanza y creo que, no sé, yo siento como que los papás están un poco rezagados en este tema, ¿ustedes qué opinan? Que sí, estamos rezagados, digo, bueno, tú eres el experto. Que no el experto. Porque la pregunta es… No el experto, pero sí me ha tocado estar en esa situación y la sigo viviendo, pues sí, sí, es algo complicado, difícil, triste, tedioso y son procesos a veces ya cuando se tiene un proceso de divorcio, sí es algo que es muy largo y es triste y frustrante ver que la ley no puede como que hacer algo ante esa situación, o sea, porque a veces ya resuelven ahí sentencia en donde se supone que debe poner fin al asunto legalmente y no es así, o sea, a fin de cuentas la mamá o el papá o la persona a la que se le está afectando, se le puede seguir afectando y la ley… o sea, pueden quedar impunes, pues no hay como quien le dé seguimiento a todas esas situaciones. Entonces, sí es muy cansado, no se lo recomiendo, no lo hagan, o sea, porque sí es muy, muy triste. Yo les comentaba, bueno, nada más sí quiero hacer un paréntesis antes de… no terminé de decir mi experiencia como papá, a diferencia de mi primer hijo, lo que yo imaginaba con mi segundo hijo que viene, sí, sí lo sentí muy diferente, desde el momento en que supe me dio mucha alegría, pero también me puse a pensar como que… no sé si fue ya por la experiencia que tuve el primer hijo, pero sí con el segundo de que, híjole, que esté bien, que no le pase esto, cómo va a ser de grande, porque ya como que tienes un algo recorrido, entonces, o sea, a lo mejor dices, ya aprendí de esto, que no debe ser así, o ya sabes que lo puedes cambiar o puedes ser diferente en tu forma de ser o de pensarlo, porque en ese entonces yo tenía 20 años y realmente estaba muy maduro, no tenía trabajo en ese entonces, recuerdo que cantaban los camiones cuando yo iba a ser papá, entonces sí fue muy diferente ahora que supe, sí dije, híjole, su salud, que esté bien, que ella se cuide, o sea, ya lo viví diferente, pero es genial, es algo que también se lo recomiendo mucho, ahora sí. Creo que la mayoría de los problemas cuando les prohíben ver a los niños es por la cuestión económica, no hay otra situación por la que se los prohíben y voy de acuerdo a lo mejor cuando, por ejemplo, durante el matrimonio llevaban un nivel económico en donde ya tenían ciertos lujos o cierto nivel de vida y cuando se separan los papás, a veces quieren llevar ese mismo nivel de vida cuando están separados y muchas de las veces no puede ser así, porque ya las necesidades del papá y de la mamá pues se separan, por llamarlo de esa manera, pues porque él ya a lo mejor tiene que pagar renta o comprar sus cosas o formar otra vida y de igual manera ella, tiene que hacerse responsable por sus cosas y cada quien, pero muchas, no por general, pero sí tienen la idea de que la responsabilidad mayor es del papá, porque él es el que se fue o él es el que perjudicó, el que decidió irse, depende de la situación, pero sí creo que principalmente es la economía y es algo que no debe de pasar así, pues porque la economía, o sea, no creo que haya ni malos padres ni malas mamás, madres, como para que dejen sin comer a sus hijos, es decir, pues ya nos separamos y si no me da dinero no vas a comer, o sea, entonces pues de alguna manera sacar adelante la situación y sacar adelante a su hijo y lo que tengan, pues a lo mejor es bien recibido, sea mucho o sea poco, cada quien sabe cómo, lo que trae cargando en la mochila de ambas partes, como para decir, híjole, pues si tengo 20 mil pesos no creo que haya un papá que si tiene un sueldo de 50 mil pesos al mes, diga, pues sabes que te doy 45 mil y 5 mil para mí, o si tengo yo en abundancia, pues de alguna manera no lo den, pues o sea, no creo que no va a batallar su hijo, al igual que la mamá, si la mamá tiene ahorita con la igualdad de los trabajos, salarios y todo eso, si la mamá tiene las posibilidades también no veo problema en que ella se haga cargo sin estar peleando, porque pelea no sé mil, tres mil, a veces hasta 20 mil pesos, pero pues de dónde, ¿no? Entonces ese es uno de los mayores problemas, creo es la cuestión económica. Fíjate que a mí me parece como bien interesante lo que estás mencionando, porque recuerdo un comentario por ahí que yo tuve durante el embarazo de mi hija, de alguien que bueno, en ese entonces todavía creía que era una amiga y que curiosamente por una situación que ella vivió, en lugar de decir oye, felicidades, qué padre que estás embarazada y así, uno de los comentarios que me hizo es, tú asegúrate de que Alfonso le dé todas de todas a tu hija y a ti y mientras económicamente te tengan como reina, lo demás sale sobrando. Y me parece como bien importante porque en algún momento que estos comentarios se volvieron como cíclicos en nuestro entorno, de gente que a veces ni nos conocía pero que lo decía, una de las cosas que yo platiqué en algún momento con mi pareja fue como un… cómo nos podemos exigir el uno al otro cosas que sabemos que desde ahorita no tenemos, ¿no? Como lo que decía, si yo viera que en la situación de pareja tuviste ciertos lujos, pues bueno, soy consciente de que la persona tenía esos ciertos lujos, ¿no? Pero sí creo en esta onda de repente de las pensiones que es todo un tema, yo conozco un caso al revés, donde la mamá es la que debería de dar la pensión porque el bebé está, bueno que ya no es un bebé, está con el papá y no hay nada legalmente que se ponga a apoyar al papá, ¿no? O sea, el caso es, usted es hombre y usted tiene toda la capacidad económica para solventar los gastos del hijo y así es, lo que comenta este chavo de repente es un… ciertamente yo no lo necesito, lo que quiero es sentir esa responsabilidad por parte de su mamá, ese equipo como su mamá, ya no es mi pareja pero sigue siendo su mamá, ¿no? Entonces me parece como bien importante, sí quiero hacer un paréntesis también como en esta parte de Mario que dice, bueno yo no tengo todavía esos temas afortunadamente, pero me parece que también lo que está mencionando Leslie de no sabemos cómo se sienten los hombres, yo ahora te pondría en esta situación, ¿cuál ha sido tu experiencia de la paternidad? Que tú eres un papá, me consta, responsable, comprometido, ¿no? Que ahí está, pero que seguimos viviendo en un estigma social donde el papá no existe, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, fuimos a dar de alta el seguro de María y entonces cuando hacemos la fila, la niña acaba de nacer, entonces me dice, papá tú siéntate, yo me formo y ahorita vemos, ¿no? Y él quiso… traíamos los papeles, entonces él quiso hacer el trámite y le dicen, no, usted no, usted ni cuenta, la mamá, o sea la mamá. Y todavía, acto segundo, cuando vamos al registro, porque ese fue así el seguro que todavía ya ni tenía nombre legalmente, pero se le tenía que sacar un seguro promisional por cualquier cosa. Vamos al registro civil y en el registro civil la persona de ahí me dice, oye, está… Bien, pues ya regresamos a su programa entre mapas, entre pamas, pero bueno, le voy a dejar la palabra a Mario porque además en el corte me demostró que está súper estructurado todo lo que nos va a platicar sobre todos los temas que hemos estado tratando aquí y que se ha quedado callado y se ha quedado aprendiendo, dice él. Sí, sí, aprendo mucho y justo yo decía al principio del programa que me invitan a hablar de un tema que poco sé y me refería por el corto tiempo que tiene Frida, realmente uno tiene que aprender a la velocidad de la luz y también hace rato decía que estamos relegados, no por decir que estamos… no, decía que estamos rezagados, porque entonces es una pregunta súper complicada que es cómo hacer para mantener un balance en el matrimonio y todo esto, ¿no? Híjole esa pregunta, yo creo que quien la sepa decir, bueno, seguramente hay algunos psicólogos que sí, pero es súper complicado, ¿no? Yo los escuchaba hablar y decía que, bueno, creo que estas cuestiones de género es aún un lindo reto que tenemos como sociedad y las leyes y todo lo que viene, pero creo que hay algo fundamental, independientemente si seas madre, padre, hombre, mujer, independientemente del tema de género, es como la capacidad de amor que puedas tener con un hijo, ¿no? Hace rato mientras respondía sobre el sueño que yo tenía de mi hija, luego me empecé a preguntar por qué yo soñaba tanto como con tener un hijo, a diferencia de este cliché que comentaban de que luego el padre no necesariamente lo piensa así y creo que es como por la necesidad de amar o el deseo de amar y aprender y descubrir el mundo junto con alguien nuevo, así me pasa con Frida. Comentaba también que me ha pasado algo súper interesante, yo también creo que uno cuando es padre aprende, pero luego hay como un delay, o sea, como que se tarda uno en reflexionar y como digerir esto que va aprendiendo y entonces yo voy viendo en retrospectiva lo que me va sucediendo y la gran lección que ahorita tengo es como, a ver, Frida siempre había sido uno de mis mayores sueños y ahora está cumplido, cuando nos dijeron que era niña pues yo brinqué de felicidad, ¿no? Pero también yo siempre tenía una imagen en la cabeza de cómo idealizaba a mi hija y entonces siempre he sido muy niñero y ya había tenido, o sea, yo ya sacaba a mis aijadas pequeñas y jugaba con ellas y nos inventábamos un saludo propio, etcétera, etcétera. Entonces siempre dije, vamos a tener una súper conexión Frida y yo, ¿no? Así prácticamente de que nos miremos a los ojos y ella va a entender lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Ella me va a buscar, cuando ella tenga miedo, incertidumbre o llanto, seguramente cuando yo le hablo, le cuente un cuento, voy a calmar su ansiedad, ¿no? Y entonces seguramente, bueno, yo la voy a dejar que sea lo que quiera en la vida, aunque uno ama como sus gustos, pero probablemente le guste lo que a mí me guste, ¿no? En algunas cosas. Bueno, pues que creen que la experiencia Frida ha sido como inversamente proporcional, o sea, como al revés de lo que yo pensaba pero sumamente linda y sumamente intensa y sumamente aleccionadora. Les comentaba también que pasa, por ejemplo, que los primeros meses cuando Frida llegó y tú preguntabas también qué pasa con el papá en ese momento, bueno, pues veré mi esposa queriendo o no queriendo, como todas las mamás, desde el proceso de gestación pues tienes que adecuarte al bebé, ¿no? Y entonces hay una relación que se construye de manera muy comprometida desde el cuerpo de la mamá. El tema del papá es distinto porque no hay ese nexo, lo tienes que construir. Y entonces en los primeros meses de vida, pues Frida ni me pelaba, ¿no? Era la mamá, la mamá y la mamá. Bueno, ahorita me pela un poquito más, aunque esa conexión que yo pensaba y que yo iba a calmar sus angustias no es tal. Hay quienes me dicen que a partir de los dos años la etapa de conexión con el papá es mayor pero ahora ya no me preocupa tanto eso porque la gran lección para mí es que mi gran sueño tengo que de alguna manera dejarlo que fluya y que Frida tiene una vida particular y que aunque yo seguiría haciendo lo que a mí me gusta, pues que probablemente ella ni siquiera sea como esa imagen que yo tenía en la cabeza, pero que el amor a pesar de la diferencia debe de ser como más profundo, ¿no? Eso es lo que yo ahorita alcanzo a entender y para mí es una experiencia súper linda, muy demandante, sí te cambia la vida, eso no es un cliché porque pues sí tienes que educar con el ejemplo, uno siempre se pregunta además si lo que está haciendo tiene sentido y es el mejor ejemplo, ¿no? Pero esa ha sido para mí la experiencia de Frida en mi vida, sí es como raro y complicado aterrizar para las mamás debe ser súper complicado el tema, pues este compromiso de cargarlo y todo pero para el papá también es como complicado llegar e insertarse en un mundo que naturalmente es una persona pues que aunque es de tu sangre, pues no conoces, ¿no? y te cambia toda la estructura totalmente, insisto que creo que el amor independientemente del género o de lo bien o mal que los llevemos o los acompañemos en la vida creo que es como el… pues la cohesión, como el pegamento que no debe de faltar para que la relación vaya, eso es como lo que yo he aprendido hasta ahorita Muy bien, muchas gracias Mario Me encanta, me encanta tu forma de amar a tu hija y que no lo expresas aquí me gusta muchísimo y una de las razones por las que te invitamos a este programa porque te escuché hablar de tu hija, yo dije es que todo el mundo lo tiene que escuchar porque todo el mundo debe de saber, a lo mejor hay muchos papás que lo sienten y no lo saben externar y tú lo haces muy bien, entonces eso nos encanta Yo quiero decirles que sobre las leyes de los divorcios y todo esto para retomar un poco los temas, creo que sí hay como un machismo mal entendido en las leyes en el que si las mujeres estamos alegando que queremos independencia, igualdad y todo esto luego en un divorcio queremos ser las que llevamos la ventaja y creo que todo esto afecta definitivamente otra vez a los hijos creo que un hijo como tú dices que debe ser libre y debe de fluir debe de tener, tiene el derecho a tener un papá y una mamá ya sea juntos o separados pero siempre presentes, entonces si tú como mamá o como papá estás evitando por cualquier razón que sea obviamente decente porque luego hay cosas muy fuertes como el abuso infantil y todo esto que es otro rollo pero creo que si tú estás evitando que tu hijo o tu hija tenga relación con su papá o con su mamá creo que le estás haciendo un daño enorme que en un momento de la vida te lo va a cobrar porque te va a preguntar por qué me quitaste ese derecho, entonces creo que eso es un tema muy importante pero como dice Daniela es todo un tema a tratar respecto de lo que tú dices, del sueño y todo esto y de las conexiones deja de platicarte algo, yo con mi papá tengo una conexión grande, importante sin embargo yo en mi cabeza creía que mi conexión con mi papá era mucho más grande y me gustaría que fuera mucho más grande porque conforme han pasado los años y yo conozco a mi papá, porque como hijo debes de saber que vas conociendo a tus papás conforme vas creciendo, yo conforme voy creciendo a mi papá me voy dando cuenta que mi papá, que yo lo quiero mucho pero que creo que nos hacen falta cosas nos hace falta comunicación porque conozco muy poco de su vida y de su pasado lo he conocido por pláticas con mi mamá, que me gustaría tener eso también siento que nos falta como afecto porque cuando yo era adolescente mi papá me decía, es que qué pasó con la niña cariñosa, que abrazaba y que era tierna y todo esto y hoy ya de grande me pregunto, de veras dónde quedó, pero luego me doy cuenta que cuando no generas con tus hijos el abrazo, el cariño y todo eso es difícil que ellos de grandes digan, ay te voy a abrazar papá, porque no hay una costumbre y yo sé que no existe esa relación no porque él no quiera sino porque existe como cierta, que vienen problemas desde su infancia y luego tú lo quieres construir ya como hija, como adulta y es muy complicado entonces creo que sí, eso que tú dices de construir la relación no solamente viene de con el papá a la hija, también creo que es de con la mamá a la hija y con la mamá al hijo y todo esto, creo que definitivamente se tiene que construir porque también creo que el hecho de tener un hijo en tu vientre no te hace la mejor mamá del mundo ni la mejor conexión a lo mejor sí es más fácil, pero yo creo que sí hay que construirse y también por último, para dejarlos hablar les platico que a pesar de la relación que puedas tener con tu papá en tu cabeza como hija, tu papá siempre es una persona muy importante porque lo que diga se te queda marcado el resto de tu vida yo me acuerdo que mi papá cuando era muy joven y te estoy hablando de que estaba como en la secundaria un día mi papá me dijo, yo quisiera, yo soñaba desde que eras niña con que tú algún día dijeras, mira yo me compré esta camioneta y que llegaras con un camionetón o que tuvieras una casota o que anduvieras con ropa que te gusta, cara, lo que sea pero que me dijeras, pero yo me lo compré porque yo estudié, porque yo me preparé, porque es mi trabajo y me siento orgullosa porque yo me lo pagué eso, dice, me daría mucho orgullo a mí no me daría orgullo si te casas, si tienes hijos si haces una familia, a mí me daría orgullo que tú fueras capaz y fueras independiente de hacer las cosas y no que dijeras, pues tengo un esposo que me lo compró eso me lo dijo mi papá y me dejó marcado de por vida o sea, siempre ha sido llegar con mi papá y decirle mira, terminé la universidad, mira, hice esto y para cuando yo me iba a ir a vivir con mi novio y luego para cuando me iba a casar fue algo más relajado cuando yo me iba a grudar de la universidad le dije a mis papás, es que este para mí es mi logro entonces si ustedes piensan gastar o invertir en una gran boda o algo, aquí es cuando lo tienen que invertir porque yo de esto realmente me siento orgullosa siento que mi papá me marcó con eso entonces creo que las cosas que los papás les dicen a las hijas así, tal cual esa línea, las deja marcadas y te lo digo por experiencia ahora, ¿qué le quieres decir a tu hija? esa ya es tu decisión, ¿no? de qué te sentirías orgulloso o qué soñaste tú que fuera tu hija en algún momento quiero hablar también, quiero hacerles esta pregunta sobre las nuevas masculinidades y hablo de, ¿qué tanto participan los hombres en la casa? ¿qué tanto cambian pañales, cuidan niños? y si les afecta en su vida porque luego yo escucho que los hombres cuando están en grupo se echan carrilla y todavía se dicen mandilón y eso y el otro pero dentro de sus casas creo que el 90% de los hombres trabaja en la casa y ayuda ¿cómo manejan estas masculinidades? que para mí son como nuevas masculinidades y si realmente las ejercen o no las están viviendo ustedes a ver estuvo muy difícil la pregunta no, no, no mira no sé si sea el más indicado para contestarte eso porque en realidad yo no he tenido que romper con un cliché mi parte femenina está muy desarrollada desde hace mucho tiempo y quien me conoce lo sabe yo, mis papás son divorciados desde que yo tenía 6 años crecí con una madre educadora y aprendí a admirar sumamente a las mujeres y luego mis trabajos y muchas cosas han sido con mujeres entonces tengo una admiración profunda por las mujeres la verdad es que yo siempre he sido así sí reconozco que como decíamos hay como pues una masa crítica más del lado como machista el macho alfa ese tipo de cosas pero como yo amo tanto el tema creo que también es un tema de convicción y de que cuando ven que lo amas de verdad no hay como ningún sentimiento peyorativo o de desprecio ¿qué pasa? que sí definitivamente he tenido que modificar mis acciones con respecto al tiempo que dedico para mis actividades o ir al fútbol o ir con mis amigos porque definitivamente pues sí cambio pañales yo por ejemplo y me gusta decirlo precisamente también en este juego de sembrar en donde hay una predisposición de pensamiento masculino yo por ejemplo cuando son las no sé las seis de la tarde digo bueno pues con permiso me tengo que ir porque voy a bañar a Frida entonces la cara que luego ponen de cómo que tú vas a bañar a Frida porque aparte es mujer no es o sea no es un niño yo sí voy a bañar a Frida porque en realidad pues muchas veces la baña Bere mi esposa pero otras veces la baño yo y la baño yo y cuando yo la baño ella la saca y la cambia y cuando y viceversa ¿no? entonces insisto para mí es un tema de convicción este entonces sí lo he escuchado sé también que bueno tú hablabas hace un momento como de estos demonios que luego traemos o los marcajes o las heridas que traemos yo digo que el que esté libre de ese tipo de heridas que tira en la primera piedra ¿no? y también creo que este uno no hace más que mal enseñar a sus hijos de la mejor manera que puede es decir ¿quién dice que la manera en como yo estoy haciendo las cosas aunque la amo? Oscar decía yo no me imagino quien se levante diciendo voy a extrañar a mis hijos o no les voy a dar el dinero pero ¿quién dice que yo estoy llevando el mejor camino? ¿no? yo lo que le tendré que enseñar a Frida es que si ella me viene siguiendo a mí yo también estoy equivocado entonces que ella aprenda a seguir su propio camino y seguiré haciendo lo que amo y si a ella le gusta bueno pues ya lo compartiremos como comercial a veces sí digo que ojalá que a Frida le guste el fútbol porque si no ¿qué voy a hacer viéndolo yo solo? ¿no? pero digo si existen esas cosas para mí el tema es como muy de de saber compartir lo que yo soy con ahora este como el tema prioritario que es mi hija y su mamá porque no viene sola la hija bueno también creo que la carrilla de los amigos pues nunca se va a acabar ¿no? siempre te van a echar carrilla por mandilón o por lo que sea pero pues a fin de cuentas cuando decides estar con una persona pues también quieres un compromiso y tienes responsabilidades algo que yo le he dicho mucho a Adi que platicamos con Vanessa es de que no es ese tema de los quehaceres de la casa no es ayudar en la casa o sea no es ayudarnos con esto es responsabilidad de todos porque pues a fin de cuentas pues todos comemos ahí todos ensuciamos cosas todos disfrutamos de los frutos o del goce disfrute de donde estamos ¿no? donde estamos conviviendo entonces es responsabilidad de todos no es así como que te voy a ayudar con esto yo no lo veo así es una responsabilidad porque pues es un compromiso que adquieres con ella con la familia con tener bien tu casa con lo que sea me ha tocado en el trabajo amigos de que pues saben que yo me voy saliendo se da la hora y yo me voy quédate una cerveza le digo no tengo que llegar y ver a mi esposa porque pues es tiempo de familia a lo mejor pues no dudo que cada quien tenga su espacio o amigos que dicen no pues es que yo los jueves me voy a al fútbol o los domingos me voy a tal lado pues si ya decidiste estar con una persona pues compartir esas cosas entre los dos a lo mejor va a haber alguna situación en la que pues a lo mejor tiene que estar uno o otro pero pues son pareja y eso también tiene que las responsabilidades con los hijos es lo mismo creo que el cambiar pañales el compartir las cosas de los hijos es algo pues es algo muy padre porque creo que si no se te olvida como hijo como que todos esos cuidados no si si tienen que ver mucho con la formación y más si ves que que los dos están como que haciendo las cosas de la casa creo que es como un buen ejemplo que le puedes dar a tus hijos el compartir las responsabilidades el ver que se están ayudando el hacer cosas juntos el salir juntos el compartir cosas en familia vamos sin dejar así como que menos a alguien o más o la responsabilidad más cargada hacia la mamá porque pues no es muy cansado aparte de de trabajar y llegar a la casa bueno yo veo a Adi que que se lo agradezco pues llegamos llegamos de trabajar y todavía a veces hacer comida y yo le pregunto que en qué le ayudo y ella no o sea me consiente y eso se se agradece ¿no? pero también es mi responsabilidad también a lo mejor hacer comida porque no lavar todo eso pues no me no me asusta y al contrario lo disfruto y me gusta fíjate que justo dentro de este cliché mencionaste una palabra como bien importante porque de repente tenemos mucho esta tradición de ay mira que padre su marido le ayuda con los hijos y es como no no me está ayudando está ejerciendo su papel de padre porque no no son una ayuda o sea a mí de repente escucho mucho de familiares y de amigos que me dicen ay mira Poncho te va a ayudar con la niña o dile a Poncho que si te ayuda y entonces nos vamos por un café no espéranse o sea Poncho no me está ayudando está haciendo su papel de padre no me está cuidando a mi hija está quedándose con su hija no porque creo que justo dentro de este asunto de ejercer la paternidad pues también tenemos que quitarnos de pronto estos estereotipos no de ¿me ayudas a cambiar a la bebé? no perdón o sea no es así entonces sí me parece bien importante lo que están diciendo que es ejercer ¿no? la paternidad y que también entraría dentro de lo que mencionas de de repente como mujeres que queremos esta igualdad y como en las cuestiones legales lo único que yo quisiera de verdad conocer a un abogado de este tipo de asuntos que dijera este vamos a cuantificar el amor o sea porque es bien fácil decir usted le tiene que dar una pensión de 15 mil pesos a su mujer pero tienes derecho a verlo un día dos días a pasar ciertas vacaciones juntos y no hablamos de los festivales no hablamos de qué pasa cuando el niño llega llorando y no va a tener con quien hablar porque la mamá va a estar trabajando o el papá va a estar ocupado o sea como lo que decías tú de ejercer el amor de tener un hijo porque quiero ejercer un amor que es inimaginable creo que ahí es donde todavía tenemos que aprender como papás como seres humanos lo que es ejercer nuestra obligación de papás y el derecho de nuestros hijos de tenernos a ambos y de tenernos en ejemplo y de tenernos en amor lo que pasa es que tenemos que darnos o entender o hacer entender o que comprendan las personas eso que mencionas de las leyes de la cuestión de la de la pensión alimenticia y todo eso y dentro de la pensión no se consideran solamente lo que conocemos a lo mejor como que salud vestido y comida sino también el amor la convivencia o sea el lazo materno y paterno que no debemos de romper y esos son valores que también le tenemos que se tienen que considerar dentro de las para calcular o tomar una decisión tener una sentencia para la cuestión de las de las pensiones a mí me pasó algo muy curioso con 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 mi caso porque recuerdo cuando se desahogó la primera audiencia que llegó el juez con el secretario y ya le explicó el caso se presentó soy el juez fulanita de tal a ver cuál es el problema a ver señora porque no deja ver a a su hijo al papá que convivan es que no me da dinero a ver señora aquí dentro del expediente tiene que estar consignado cierta cantidad en otro juzgado no pero no es lo que yo pido ah bueno eso es diferente a lo mejor pero cuánto está consignando ya se analizó todo el caso a fin de cuentas la para no hacer el cuento largo la juez no pudo hacer nada o sea a pesar de que estaba todo ahí en el escritorio no pude ver a mi hijo se hizo una audiencia ya fue a mí me cayó mucho el 20 cuando se hizo una audiencia se hizo la escucha del menor y él dijo que no me podía ver porque tenían un problema sus papás pero él no sabía ni qué dije ¿por qué lo estoy no sé si estoy malo? pero dije creo que un hijo no es para estarlo peleando o sea como si fuera un artículo o algo en lo que estás peleando y yo en ese momento decidí así como que ¿sabes qué? hasta aquí yo lo único que quiero es que se dé final a la relación se dé por terminado el divorcio y si ella se lo quiere quedar que se lo quede si me lo quiere dar que me lo dé yo no lo voy a pelear porque pues no es algo que yo diga dámelo me corresponde a mí tales días a fin de cuentas él va a poder decidir puede decidir y va a poder decidir en su momento decir ¿sabes qué? quiero ver a mi papá o no lo quiero ver yo no o sea si yo le digo si yo me aferro que ¿sabes qué? lo quiero ver lo quiero ver me toca verlo los fines de semana o entre semana o la navidad lo estoy obligando yo a que conviva conmigo o sea si él no quiere o él se siente a lo mejor no sé qué sienta mi hijo si enojo tristeza o se pregunte por qué no me busca o lo que sea pero él lo puede en su momento me lo va a llegar a preguntar a reclamar a gritar lo que sea y yo con ahora sí que literalmente perdón la expresión con los pelos en la mano le puedo decir el por qué y espero que lo comprenda pues pero yo no lo voy a yo ya no lo sigo peleando pues yo lo que quiero es que se termine como que todo el trámite y vámonos él no sé en su momento llegará y me preguntará por qué y yo le responderé y creo que esto puede ser una muy grande demostración de amor el de por razones personales entre tu mamá y yo no se pudo arreglar esta situación y yo en lugar de quererte llevar a más juzgados a más problemas te dejé porque prefiero que tengas una vida lo más normal posible a que estés viviendo una pelea entre tus papás creo que es una bueno para mí es una gran demostración de amor y híjole creo que el tema de la paternidad es larguísimo se nos ha ido el tiempo tremendamente yo estoy muy triste porque me gustaría seguir platicando con ustedes sobre este tema y creo que tendremos que hacer un especial Daniela de invitar mucho más seguido a los papás para platicar porque nos interesa escucharlos nos interesa saber cómo se vive el ser papá desde la otra perspectiva porque creo que también creamos conciencia en otras mamás y en otros papás y además hay casos muy diferentes Sí, hay extremos porque también conocemos por ahí casos que ojalá vengan a platicarnos de padres solteros donde ellos son los que se hacen responsable y se me viene a la mente cantidad de casos que bueno uno que para mí es muy conocido porque yo seguía mucho ese artista de cómo durante toda su carrera yo escuchaba en una y otra entrevista que Miguel Bosé su sueño era ser padre y él era lo único que quería y era lo que más le dolía que no podía ser papá entonces creo que hay mucho que aprender de los hombres y creo que no sé si por caballeros o por qué razón se han quedado como callados en muchos asuntos y nos gustaría escucharlos definitivamente yo les agradezco muchísimo que hayan venido y está la invitación abierta para siempre que quieran venir y si quieren hacemos otro programa especial donde hablemos más a lo mejor acotemos el tema para poder hablar mucho de ese tema y agotarlo lo más posible pero bueno pues ahora nos tenemos que ir pues yo les agradezco aquí el tiempo pasa sumamente rápido y bueno solamente aprovechar el espacio para decir un par de cosas muy rápidos me invitaron aquí porque soy papá y en ese sentido tengo algunos agradecimientos rápidos que hacer a mi madre por enseñarme a ser padre a mi papá por haber tenido el mejor papá del mundo a ti Bere gracias por hacerme papá estaré inmensamente agradecido toda la vida y a Frida seguramente verás este programa en algún momento solamente quiero decirte que te decía desde hace mucho tiempo y solamente espero que seas muy feliz y que seas factor de cambio son las dos cosas que espero que puedas lograr en la vida y te amo mucho que bonito muchas gracias muchas gracias por la invitación si hay mucha tela de donde cortar igual el próximo programa estaría no sé estaría padre hacerlo un poco más alegre y hablar de para no hacerlo más triste igual de del ejemplo del amor o experiencias con los papás o con las mamás pasadas para hacerlo de esa manera algo que mencionaste también en en una cuando estabas hablando hace rato que los papás son importantes porque te marcaban en algo te decían algo o algo hacían que te marcaban para hacerlo yo me acuerdo algo que a pesar de como mi papá algo que nunca se me olvida un día llegué yo con mi con mi guitarra rota muy triste y él me dijo tú hasta con dos ladrillos vas a hacer ruido o sea si te lo propones nunca se me olvidó esa frase y bueno yo sé que mi hijo no me está escuchando más que el que está aquí en la panza de su mamá y algo que yo siempre le dije a él y se lo dije la última vez que lo vi le dije cuando sea grande quiero ser como tú porque no sé cómo esté soportando él o cómo aguantar algo tan chico y tan difícil y estar en medio así ojalá nunca se lo olvide y me gustaría verlo pronto y agradecer la invitación y cuando gusten yo aquí estoy y y gracias muchas gracias Oscar y yo bueno no sé Oscar pero también quiero que un día nos platiques porque eres papá vas a ser papá pero también eres padrastro y también de pronto nos gustaría que nos platicaras esa experiencia porque por ahí conozco y te conozco y conozco muchas historias de que para mí es un gran ejemplo lo que haces también por ese lado pero platicamos de esto no sé en otro programa porque en serio se nos quedó súper corto Daniela pues sí yo creo que les agradezco mucho el que estén aquí el que nos compartan porque sé que de pronto no pueden ser cosas fáciles de asimilar ni siquiera cuando tienes una pareja de repente me encanta lo que dijo Mario de asumimos la maternidad la paternidad de una manera y de repente cuando estás en el camino te extrañas por mil cosas y tienes que agarrar las riendas de otras entonces yo simplemente pondría sobre la mesa el que si queremos padres participativos responsables pues no los hagamos a un lado porque creo que por ahí empezamos mucho como sociedad como familia y como pareja entonces pues nada solamente eso y pues qué bonito que sean padres tan participativos que estés ahora disfrutando desde el embarazo y ya nos contarás ¿no? después qué tal te va y pues nada también creo que a mí me hubiera gustado que Poncho también estuviera aquí porque creo que también es un papá que tiene otro lado que compartir y pues nada qué padre los papás que son participantes qué padres están padres exacto dice el público bueno pues ahora sí nos despedimos muchísimas gracias gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan y nos vemos aquí la próxima semana hasta luego gracias